Sí. Bueno, en primer lugar me parece que hay algo que hay que ratificar, que es que la provincia tiene o mantiene su color peronista, ¿no? Claro, claro. El principal rasgo que uno se lleva de este tipo de estudios, de este estudio en particular que hicimos nosotros, es la característica peronista de la provincia de Tucumán. Claro. Los dirigentes políticos con mejor imagen pertenecen a esa fuerza política, en el plano nacional se repite esta preferencia, es decir, los referentes nacionales del peronismo tienen preferencia por sobre los de Cambiemos, y cuando uno suma las intenciones de voto de Juan Manzur, de Alperovich, que los dos provienen también de esa fuerza, a veces están vinculados a ese espacio político, hay una diferencia sustancial con lo que acumulan las otras fuerzas políticas. Así que, en ese sentido, digamos, un primer pantallazo, yo diría, tiene que ver con esta cuestión. Sí. El segundo punto es que a nosotros, digamos, independientemente, entiendo, digamos, que a veces cuando arranca el escenario electoral hay distintas visiones, distintas miradas, distintos estudios. Seguro. También mucho depende de cómo se haga, cómo se formulen las preguntas. Pero en el caso nuestro, particularmente, lo que nos está arrojando, la hipótesis que nos está arrojando, es que en las actual condiciones de cosas, el gobernador Juan Manzur repetiría, sería reelecto, y lo que hay una diferencia relativamente sustancial es la cantidad de votos que obtiene el ex gobernador Alperovich cuando se lo mide, digamos, como por su nombre, y cuando lo que aparece es la fuerza política haciendo Tucumán. Claro, cuando medimos por fuerza política, cambiemos, aparece por encima de haciendo Tucumán, cuando medimos el nombre del ex gobernador, obviamente sube, y cambiemos y ubica unos puntos más abajo, como usted decía bien, en una situación de empate técnico. Ahora hay un dato que creo que es muy relevante, usted me lo puede ratificar o no, que según el trabajo que hizo la consultora, de los principales dirigentes políticos tucumanos, según vemos aquí, el único que tiene una marcada imagen positiva es el actual gobernador Manzur, ¿verdad? Bueno, de los referentes, digamos que de la provincia de Tucumán, o sea, lo que nosotros llamamos referentes locales, el gobernador Manzur es el que tiene diferencia positiva, lo que nosotros llamamos un diferencial de imagen positiva, para los que nos están escuchando, es simplemente hacer la resta entre la imagen positiva y la imagen negativa. Cuando alguien tiene más imagen negativa que positiva, el diferencial decimos es negativo. En este caso, casi todos los dirigentes tienen diferencial negativo. Le aclaro, le aclaro, Indanés, que esto es bastante común en el estado actual de cosas de la política. Según, claro. Es decir, cuando la gente está enojada con la política, cuando hay un clima de recesión económica, cuando hay ese tipo de situaciones, en general aumenta la imagen negativa de los políticos y los diferenciales son negativos. Esto solamente no le pasa a algunos referentes, bueno, por ejemplo, no le pasa a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en este caso no le pasa a Manzur en Tucumán, tampoco le pasa a UNIAC en San Juan. Bueno, ahora no me acuerdo todos, pero son algunos casos puntales que, bueno, por ahora mantienen ese diferencial de imagen positiva. Pero le consulto, pero me parece a mí o este es justamente un dato muy importante a tener en cuenta cuando uno lo tiene que transpolar a lo que podría ser luego una intención de voto o un voto real. Claro, porque, a ver, lo que la imagen, a ver, hay dos cosas con la imagen, ¿no? Por supuesto, hay gente que puede tener imagen muy positiva, pero nadie lo votaría para nada. La imagen positiva viene... Pero cuando un dirigente político tiene imagen positiva, quiere decir que tiene un potencial de votos más alto de lo que le asignan las encuestas. Por ejemplo, un dirigente que tiene un 50, un 45% de imagen positiva, pero hoy su intención de votos son 30, 35 puntos, quiere decir que tiene margen para crecer, porque hay un segmento de la población que tiene una buena mirada sobre él, que, por ejemplo, en el caso de un gobernador, en este caso de Mansur, puede tener una buena mirada sobre su gestión, sobre determinados esfuerzos que ha hecho durante estos tres años, pero bueno, todavía no ha definido su voto o mira otras opciones también con cierto interés, pero potencialmente lo puede votar. En cambio, cuando uno tiene una imagen negativa muy alta, las posibilidades de perforar ese techo son más difíciles, eso le marca como un techo a uno. De acuerdo con su experiencia en estos años electorales, ¿cuánto tiempo antes de las elecciones la gente define su voto? Mucho más de lo que uno piensa. Yo no creo en la teoría, y discuto con algunos colegas, por supuesto, yo no creo en la teoría que la gente define todo en la última semana. Porque, si usted se fija, fíjese en las encuestas, cuando dicen que fallan, fallan porque a veces no logran acertar quién va primero y quién va segundo. Entonces, es un porcentaje de la población que puede ser que durante la última semana, o los últimos 10 días, o durante la campaña electoral, definan su voto. Pero gran parte de la población tiene definido su voto mucho antes. A ver, por ejemplo, nosotros a nivel nacional tenemos bastante estabilidad entre los distintos sectores de la población, por ejemplo, que dicen que van a votar a Cristina Kirchner o a Mauricio Macri. No cambia todos los días eso. Y cuando uno llega al momento de la elección, no es que eso, digan, puede crecer alguno más, alguno menos, puede haber un 20% de la población que por ahí define la elección sobre el final. Pero eso no significa que toda la gente esté esperando hasta el final, porque si no, podría ganar cualquier candidato en cualquier momento. Y generalmente no ocurre eso, ¿no? Claro. ¿Y pudieron relevar eso en Tucumán? ¿Cómo está la situación de los principales referentes nacionales en nuestra provincia? Sí, 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 sí. Claramente yo les decía la mención respecto del predominio que tienen los referentes del Partido Justicialista. Sí. Ahí claramente se ve una provincia que evidentemente tiene una buena imagen, una imagen positiva de la gestión de Cristina Fernández Kirchner, que también tiene 55 puntos de imagen positiva, ha aparecido un punto o dos por encima de Juan Manzur, y tiene una mirada más crítica sobre el gobierno Macri, probablemente porque sea una de las provincias quizás que más o que le esté afectando con en mayor medida la crisis económica, ¿no? Claro. Muchas gracias por esta comunicación, Facundo Nejamkis, por explicarnos un poco estos datos sobre su encuesta, ¿eh? Buen día. No, Gabriel Inalich, un gusto hablar con ustedes y por supuesto vamos a estar haciendo siempre un seguimiento de las elecciones de Tucumán hasta el final, así que bueno, obviamente estos números pueden variar para un lado o confirmar la tendencia, esto hay que ir siguiéndolo mes a mes hasta el mes de junio, ¿no? Seguro. Gracias, ¿eh? Buen día. Hasta luego. Hasta luego.